Hola, hoy vamos a hacer un pequeño cambio de tercio. Llevábamos unos días hablando de Private Equity y hoy me gustaría hablaros de otra de las compañías que llevo yo en cartera. En este caso, la compañía de la que os voy a hablar se llama Burel, que sería el holding, que es propietario, en este caso, de Plasticomium. Burel, que lo podéis ver por aquí. Bueno, pues más o menos esta es la que sería la compañía holding, donde tendría por una parte las participaciones que tiene de la compañía de Plasticomium, otras participaciones en otras compañías que estén dentro del holding y luego esto que tenéis aquí, que es Sofipark, que son activos tipo Orbit. Para entender Burel hay que entender Plasticomium. Plasticomium es, digamos, la compañía en que la familia Burel, desde hace ya varias generaciones, fue creando y creciendo en torno, sobre todo, a la inyección del plástico, que es donde más operan ahora mismo. Os voy a hablar un poquito de Plasticomium. A mí es una compañía que me gusta mucho en el automóvil. Para que os hagáis una idea, tendríamos lo que serían los OS, que serían Ford, BMW, Volkswagen, PSA, Fiat, Chrysler, que sean los constructores, que les llaman. Luego tendrías los Tier 1, que serían los que le venden los componentes directamente al constructor. Los Tier 2 o Tier 2 serían los que le venden a su vez a los Tier 1. Es decir, pues en el caso este que vais a ver aquí, pues en un paragolpes, pues a lo mejor hay un Tier 1 que hace la rejilla interior, que hace, pues, perdón, un Tier 2, que le vende esos componentes a ellos. Y luego tendrías Tier 3, que serían las ingenierías y todo esto. Y luego, pues, le llaman también Tier 0,5 a las empresas logísticas, que mueven, digamos, de parte a parte producto. Plastic Omnium, que la verdad es que es una compañía que es familiar todavía. Entonces yo creo que es de las que mejor gestionadas están. A nivel de filosofía Lean, es verdad que, bueno, que tienen una muy, muy buena tecnología para invertir. Son bastante conservadores, todavía, aunque Burel, que ahora hablaremos un poquito más de él, el general, como le gusta verse a sí mismo, pues es un tío tremendamente inteligente y que cuida mucho. Siempre está, pues, todos los que lo conocen más y tal, o sea, que siempre está hablando de los accionistas y de lo importante que, digamos, que es el trato y el cuidado al accionista. Pues es verdad que han logrado hacer una compañía, pues, bastante diversificada y, sobre todo, pues, operando en un sector que tiene mucho, mucho más margen que otros Tier 1, como sería, pues, por ejemplo, esto que veis aquí, que es el Automotive Exteriors, que son los paragolpes, ¿no? Ellos están en, digamos, se divide en varias partes, ¿vale? Lo que llaman Automotive Equipment, ¿vale? Sería una parte. Y lo de los Container, Containerization and Environment, que sería un poco, pues, los contenedores y todo esto que está en venta. Esta división, si no me equivoco yo, pues, ahora mismo está en venta. Y luego, pues, también en los últimos tiempos han entrado bastante en los spoilers y las, digamos, y componentes que tienen, inclusive, pues, algunas inyecciones bastante más complicadas. Son elementos de más valor añadido, tienen instalaciones muy, muy potentes, la verdad que sí. De hecho, pues, bueno, pues, tienen algunas plantas, bueno, que realmente, pues, tienen una tecnología bastante, bastante sorprendente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La planta que tienen en Guichén, por ejemplo, en el norte de Francia, en la Bretaña, tiene, pues, eso, pues, hacen los spoilers, hacen las, digamos, hacen unas operaciones muy, muy específicas en las que ellos tienen mucho valor añadido. Y la verdad que, bueno, es impresionante ver cómo tienen, pues, eso, pues, 40, 30, 40 robots al mismo tiempo para tener, digamos, muy, muy, muy bien balanceada su producción. Dentro de los, de los segmentos que tienen ellos, bueno, pues, hay, vamos a ver aquí a la parte, digamos, de Shareholders, creo que también lo pone. ¿Dónde estamos? No, va a estar aquí, entonces. Vale, aquí. Ellos tienen lo que llaman la parte de exteriores, ¿vale? Entonces, aquí veríais los bumpers, son los paragolpes y tal, body panels and spoilers, rear closure system, front-end modules y semiestructural and structural parts. Esa es la parte, yo creo que donde ellos más, más evita, consiguen. Luego tienen una división que sería la de, la de auto energy, ¿vale? Que le llaman también, que son, aquí ellos han comprado también ahora algunas compañías con todo el tema este del coche eléctrico y tal. Y, bueno, pues, sobre todo están bastante metidos en combustibles alternativos, en, hay una parte que hace depósitos, ¿no? Hacen depósitos. Aquí en España, pues, bueno, tienen varias plantas. Hace poco compraron también, absorbieron, o compraron a parte de la división de Faurecia, de exteriores. Una parte no la pudieron, no la pudieron comprar por el tema este de la competencia. Entonces, se quedaron, al final las plantas en España, si no me equivoco yo, tenemos Valencia, San Andreu de la Barca, luego tienen Tudela, tienen Pomplona, colga de Tudela, tienen Madrid, tienen Redondela y tienen Arevalo. Ese sería un poco el mapa, si no, creo que no sé si me dejo alguna por ahí. En la división de Paragolpes, luego en otras divisiones de Contenedores y demás, pues, tienen otras, otras plantas. Hubieron algunas plantas dentro de ese acuerdo, yo creo que fue la de Valladolid, que se quedó fuera del, digamos, del trato. Y entonces, pues, se tuvo que, digamos, que integrar en, creo que era Flexangate, si no me equivoco yo. A nivel de competencia, pues, bueno, pues operan, tienes por una parte Plastic Omnium, que es de los más potentes que hay. Luego también, pues, está el grupo SMP-Cefa, tienes también AIG, tienes Flexangate, tienes, porque, bueno, todos estos SMP, pues, es otro de los grupos también bastante potentes. Y, bueno, seguro que me olvido alguno más. Pero, bueno, son divisiones en las cuales es un proyecto con bastante valor añadido, porque no solamente es la inyección del paragolpes, sino que hay mucha tecnología. Tienes todos los retainers que tienes para sensores de aparcamiento, para toda la sensorica que lleva y, bueno, pues, digamos que cada vez más es uno de los componentes del coche. Por una parte, porque que se, que la gente, pues, se pega a golpes y hay que cambiarlos, ¿vale? Con lo cual, pues, tiene más rotación que otros componentes, que el coche se muere con ellos puestos. Los paragolpes, pues, es de los elementos que se van cambiando. Y, bueno, pues, la verdad es que esta opera en un sector que, en los números, pues, también se ve, que es bastante interesante. Yo me he querido abrir aquí esta parte, ¿vale? Porque tiene dentro de la presentación el Shareholders Guide, que te explica un poquito ellos la mentalidad de Burel, ¿vale? La verdad es que, pues, es una compañía bastante rentable, con un ambiente muy, muy familiar. Y, bueno, este de aquí que veis es Logan Burel, ¿vale? Es el segundo o tercera generación ya. Pero, bueno, este se considera a sí mismo, piensa como un general, ¿no? O sea, aparte es muy curioso porque, pues, también parece ser que siempre, pues, una vez al año, pues, invita a algunas personas de diferentes plantas del mundo a tomar un café con él. Y siempre le gusta que le lancen una pregunta, ¿no? Bueno, es un tío con una mentalidad, pues, muy, muy, muy curiosa. Cuentan, pues, bueno, que en alguna ocasión hace también, pues, eso, pues, reuniones con gente de muchas plantas y demás. Estaba en un, no sé si era, pues, una sala de congresos o donde fuera, y le preguntaron si se le gustaría presentarse a presidente de la República Francesa, ¿no? Entonces le dijo, mira, ¿veis esa aquella pared que hay allí? Y la pared de la blanca, ¿no? Dice, pues, si yo digo que esa pared es negra, todos los que estéis aquí diréis que esa pared es negra. Si yo soy presidente de la República, eso no lo puedo hacer. Dice, con lo cual, pues, no voy a ser presidente de la República. Y, bueno, pues, realmente fuera de bromas, yo creo que también este hombre, pues, dentro de lo que es un poco el mundo de, digamos, de la automoción, pues, es una mente bastante brillante y, bueno, o sea, yo creo que ha hecho un trabajo excepcional. Se nota mucho cuando ves las plantas de Plasticomium y demás y con una cultura muy específica. Y la verdad es que es un gran empresario. Yo, personalmente, lo que sé de él, pues, la verdad que es muy bueno. Bueno, aquí, pues, te cuenta un poquito la historieta esta de que es ser, digamos, un accionista de Plasticomium. Y aquí te habla un poco, pues, de las áreas donde operan, ¿no? Pues, en la parte de Smart Exteriors, ¿vale? Que te habla, pues, un poco de todos los paragolpes, los portones traseros, los spoilers, en fin, todo lo que llevan. Es el número uno, ¿vale? En productos de exterior. Y dice que uno de cada seis, ¿vale? En el mundo, pues, está equipado con un producto de Plasticomium. Bueno, en la parte de Propulsión Limpia, ¿vale? También están haciendo ellos, pues, bastantes, digamos, innovaciones, ¿vale? Y también, pues, sería, pues, el número uno. Uno de cada cuatro, ¿vale? De los SCRs y demás, pues, lo llevan ellos, ¿vale? En todas las industrias que veáis, esto es muy típico. Siempre los que trabajáis en industria lo veréis, ¿no? Pues, que el tema del accident rate es importantísimo para cualquier CEO. Al final, proteger a tu gente, yo creo que es nuestra obligación. Es lo más importante de lo que debemos hacer. Y, bueno, me gusta bastante que aparezca. Continuando, entonces, un poco, pues, con las principales figuras de 2017. Pues, bueno, pues, ellos han tenido una facturación de 8.000 millones de euros. Ha subido un 15% de año a año. Un 6% lo invirtieron en investigación y desarrollo. Tuvieron una rentabilidad de 425 millones de euros. Un 36% más que el año anterior. Un margen operativo en 9,5 y 186 millones de free cash flow. Serían un poco, pues, las figuras así más importantes. En cuanto a cómo lo tienen distribuido, pues, ya Plastic Comium sí que se ha convertido ya en un grupo global. Bueno, en Europa tienen 62 plantas, 12 centros de I+.D. Ellos tienen Sigma Tech, que está aquí en Lyon. Es un poco, pues, el centro de I+.D. La verdad es que ellos, una maravilla, muy bonito. Muy bonito, todo con gente haciendo footing. La verdad es que es un sitio espectacular. Tienen bastante... Ahora están habiendo plantas también en Marruecos. Tienen también, pues, plantas en Norteamérica, en Sudamérica. Al ser una empresa francesa también tienen... Están también habiendo cosas por Irán, en Turquía. Y luego, pues, también en Asia, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que en ese sentido, pues, es una compañía bastante grande. Son 127 plantas, 33.000 tíos, 24 centros de I+.D. y en 31 países, ¿vale? Bueno, aquí te hablo un poquito, pues, bueno, pues, que duran desde el 2 de enero, pues, hasta aquí, pues, más de un 25,3% subió la acción. Esto, cuidado, porque automóvil, como sabéis, es relativamente cíclico, ¿vale? Y ahora, pues, todos conocemos un poquito el sector, pues, bueno, se empiezan a ver algunas nubes con lo de Daimler y... Y, bueno, se han vendido bastantes más coches estos años anteriores porque había habido, pues, un efecto de que durante la crisis, pues, la gente no los compraba. Pero ahora hay una cierta desaceleración. Entonces, hay que ir con un poquito de cuidado. Esta parte me parece súper interesante, ¿vale? O sea, fijaros aquí, esto es Plasticomio, la compañía, tienes un 39,26 que es pública, ¿vale? Un 57,57 pertenece a la compañía que yo tengo, a Burel, ¿vale? Y luego, pues, tendrías aquí, pues, un 0,98% de los empleados y un 2,19%, digamos, que utilizan ellos de Treasury Stock para, digamos, pues, comprar, vender, para un poco financiarse también con esta parte. Entonces, aquí te vienes aquí y dices, a ver, Plasticomio, vamos a ver. Aquí te pone 5,66, no lo he sido capaz de aquí, sin embargo, en este de aquí te habla de 5,848. No sé cuál es la fiable, ¿vale? Pero, claro, si tú multiplicas, ¿vale? Y multiplicas el 57, este por 100, lo multiplicas por la otra, por la he cogido la convencional, o sea, la más conservadora, ¿vale? Que es esa que teníamos de Plasticomio, esos 5,66, pues, te da una capitalización, o sea, de 3.258 millones de euros. Cuando te vas a ver cuánto vale Burel, pues, son 2,37, ¿vale? Es lo que capitaliza. Entonces, pues, bueno, las participaciones, por así decir, que tiene Burel directamente dentro de Plasticomio, pues, son bastantes más. Es decir, aquí ya hay, pues, un descuento bastante interesante. Este es un poco lo que quería que vierais, ¿vale? De a veces por qué vale la pena comprar en un holding, ¿vale? Además, ten en cuenta que esto es un holding familiar. Entonces, aquí tienen edificios, tienen más cosas. Y aquí es donde tienen la pasta, pues, todos los señores, digamos, Burel. Aquí, bueno, podéis ver un poquito lo que tienen, ¿vale? Aquí hay información. Bueno, lo peligroso un poquito de estas cosas es que muchas veces, bueno, pues, hay que tener en cuenta que la información que cuelgan y demás está en francés, a veces en inglés, pero muy poquitas veces. Y, por lo general, pues, es verdad que es un poquito, un poco opaca, ¿no? Eso también es verdad que es así. Si os abrís las cuentas anuales, ¿vale? Veréis que, bueno, pues, están en perfecto francés, ¿vale? Entonces, pues, bueno, los que tengáis más conocimiento, pues, sabréis entenderlo más, o que congela lengua y si no, pues, es verdad que es un poco, un poquito follón. Pero, bueno, básicamente, pues, la familia Burel, aquí es donde tienen ellos la pasta, y, digamos, pues, que siempre va a ser un poco la compañía que más van a cuidar, ¿no? Este es su holding, este es el que realmente, pues, pertenece a ellos. Y aquí veréis mucho apellido Burel por todos los lados. Es donde tienen ellos un poco, pues, todo el dinero, ¿no? Aquí están, pues, varias, de las generaciones familiares, ¿no? De la compañía, y, bueno, pues, está bien para que veáis un poco, pues, lo que ellos, digamos, como ha ido la compañía aumentando la cifra de negocios, el margen operativo, ¿vale? El resultado neto del grupo, esta compañía para mí es una delicia, es una auténtica pasada. Aparte, cada acción ahora, yo las compré, pues, no sé si, por menos de 1.000 euros, y ahora, pues, están en 1.350, o sea, que, vamos, o sea, ya para comprar una acción, pues, son 1.350 euros. Entonces, muchas veces, cuando el precio de la acción es alto, también te dan una idea de que no, ellos, esto no tiene ningún interés en vender estas acciones. A ellos les interesa vender mucho las de Plasticomnium, pero las de Burel, ellos intentan, de hecho, van, compran también cada año, intentan quitar del mercado. Fíjate que en Burel el 80% es de la familia, hay un 14% público y luego tienen auto-control 5.13 y casi todos los años suelen recomprar unas poquitas más de la parte pública. A título de dividendo, pues, bueno, 9.50, 11.50, 16. Y la capitalización bursativa, pues, también es verdad que les ha subido bastante, ¿no? O sea, bueno, esto es de 2014, como podéis ver, la acción ha sido un bicharraco. Bueno, aquí es un poquito, te explica, pues, cómo funciona la compañía Plasticomnium, ¿vale? Que es de donde sacan ellos la mayor parte de los ingresos, ¿vale? Y, bueno, pues, es, a ver si está aquí la parte también que es donde quiero llegar yo, que es a la parte de los otros negocios. Esto es lo de la pila, las famosas pilas, estas también con las que trabajan ellos para los combustibles y demás. Aquí, por ejemplo, te dice Burel Participations, es una filial de inversión de capital, es como un capital riesgo, un pequeño private equity, con 53 millones de euros de activos netos, ¿vale? Tienen 100% del capital. Y luego, pues, Sofie Park, ¿vale? Son 23.000 metros cuadrados de oficina, 15.000 metros cuadrados de terreno y también están dentro del precio de Burel. Entonces, Burel, a varias luces, está barata. Otra cosa es que no se vaya a cerrar ese gap, ¿no? Pero Burel es verdad que con lo que tienes, joder, es de las compañías que puedes empezar a meter pasta ahí porque ya ves tú el descuento que hay respecto a las participaciones. Y aparte sabes que los Burel van a cuidar siempre mucho de esta compañía en concreto, ¿vale? O sea, sí que es verdad que, pues, bueno, pues yo creo que es un vehículo que a ellos les interesa mucho cuidar y mantener. Aquí, pues, bueno, podéis ver también algunas cosillas más, donde tienen también ellos los terrenos y demás. En Lyon, eso es una familia tradicionalmente de Lyon, ¿vale? Los Burel. Aquí tenéis, te cuento un poquito la historia del grupo desde el 46 hasta ahora, que llegaron a comprar en 2016, efectivamente. Fue cuando, en julio de 2016, Plastic Omnium adquirió por 665 millones de euros las actividades de sistemas exteriores de Favurecia. Ahora, pues, están aquí lidiando con la integración entre Favurecia y Plastic Omnium. Y, bueno, pues, me imagino que son más y con sus menos. Bueno, esta era un poco la idea. Aquí, si vemos, vamos a ver las cuentas financieras, un poco de ambas, ¿vale? Tanto de Plastic Omnium a nivel un poco global, ¿vale? Si os fijáis, sí que es verdad que, en cuanto a Plastic Omnium, los ingresos, pues, han mantenido, pues, 2013-5 mil millones. Bajó aquí a 2014. Volvió a subir un poquito, bastante, hacia 2015. En 2016 ya superaron 2013. Y ahora por 2017, pues, van super lanzados, ¿no? Aquí también este fue el año en que ellos adquieren Favurecia exteriores, con lo cual también, pues, aumenta mucho la, digamos, la facturación. En cuanto al beneficio por acción, pues, aquí lo podéis ver. 1,32, 1,52, 1,35, 2,11, 2,88. Bastante, bastante bien. En cuanto al balance, ¿vale? Por ver un poco, pues, la idea. Aquí tenéis un poquito, pues, lo que sea parte de activo, ¿vale? La parte de pasivo, ¿vale? Lo que tienen también ellos, de dónde viene la parte de la deuda. En fin, todo esto, pues, aquí podéis curiosar con un poquito más de tranquilidad. Y aquí están, pues, los flujos de caja, ¿vale? Es la parte de tesorería que tienen ahora mismo. Y los flujos de caja los tienes aquí. El flujo de caja operativo, ¿vale? Con esta evolución. Y las inversiones de capital, teniendo en cuenta que, claro, que estas compañías son de capex a tope. El automóvil, pues, es verdad que tiene mucha inversión. Y el free cash flow, ¿vale? Pues, al final, pues, es este que tenéis aquí. Si, por el contrario, nos vamos a Burel, ¿vale? Veréis algo, pues, muy similar. Porque, como hemos dicho, depende mucho de Plástico Omnium, ¿vale? Y, pues, lo mismo. Pero en cuanto también a las earnings per ser, pues, yo creo que a nivel de eficiencia, pues, es un poquito más cañera. No sé si compararemos ahora aquí en los principales ratios. A ver dónde está. Perdón. Principales ratios. Principales ratios y principales ratios. Oye, hemos tirado aquí un poco de Morningstar, que por hacerlo así más cómodo, más cómodete. Pero, bueno, los márgenes brutos que tienen estarían entre el 15 y el 17, en este caso, muy similares también a lo que encontraréis aquí. Y, en general, pues, bueno, pues, el ROE, por ejemplo, de antes, ¿vale? Rentabilidad sobre fondos propios, 23 y 26. En fin. Todo aquí un poquito más bajo en Burel. Pero lo que vengo a decir es que, viendo sobre todo la parte de la capitalización, ¿vale? Pues, ya veis un poco lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, pues, hay que saber que estamos en automóvil, ¿vale? Que no te vas a encontrar aquí compañías con resultados espectaculares, pero es verdad que son buenas compañías. Es decir, yo diría que buenas o muy buenas compañías. Eso hay que tenerlo. Y estas, en concreto, para mí es de lo mejor que hay en el sector. Bueno, esto es más o menos lo que os quería un poquito enseñar, ¿vale? Aquí, pues, también podéis ver que, bueno, pues, el 2013 han ido aumentando el dividendo. En la parte también de Plasticomnium, igual que en la otra que hemos visto de Burel. Y, sobre todo, pues, aquí yo veo que son compañías, pues, que tienen, pues, mucho futuro. O sea, realmente este opera en áreas que, en principio, no se espera que desaparezcan, sino que se potencien y están muy bien gestionadas. Y, bueno, pues, en general yo creo que esto hace, pues, que realmente sean compañías muy, muy, muy a tener en cuenta. Así que, poco más. Ya os digo, lo que quería un poco, pues, con este vídeo era... Yo no me gusta meterme mucho ahora, pues, también en valoraciones o más a fondo en las cuentas y tal, porque creo que se hace un poco tedioso. Aunque algún día sí que me gustaría que nos metiéramos un poquito más en alguna, ¿vale? Por ver un nivel de detalle un poquito mayor y ver también, pues, en las cuentas anuales, pues, los epígrafes y todo esto. Pero, bueno, en este caso, en concreto, yo creo que para hacer este tipo de vídeos, las ideas que sean sencillotes, que, bueno, pues, con poco que veáis así ideas que os hagan pensar. O sea, yo ahora mismo, pues, tampoco estoy comprando Burel, ¿eh? Os lo digo porque, bueno, me parece una muy buena compañía. Me gustaría tener más acciones de las que tengo, la verdad. Pero ahora mismo no estoy comprando Burel. Entonces, no es ninguna recomendación de compra. Y como le decía el otro día, pues, a Pacheco en el foro, me da un poco de miedo también hacer estos vídeos en el sentido de que se pueden tomar como una recomendación de compra. Y no lo es, ¿no? O sea, yo creo que a mí lo que me interesa es real es haceros pensar. Y que veáis cosas que, a ver si os gustan, si no os gustan, ver cómo están. Y, bueno, pues, me parece importante que tengáis ideas más. Por ejemplo, pues, el automóvil, que tradicionalmente siempre se ha visto de una determinada manera. La gente, pues, o le ha tenido mucho odio, o ahora le tienen mucho aprecio. O el automóvil, un buen amigo mío decía que había que cuidar mucho el automóvil, porque fuera de automóvil hacía mucho frío. Y es verdad, o sea, son compañías que al final, pues, todos vamos a seguir utilizando coches probablemente durante los siguientes 20 años. Ya podemos entrar un poco, pues, en el tema del car shading o cambios de modelos. Pero yo creo que de momento, pues, todo aquello está un poquito lejos. Y, bueno, pues, el automóvil ha sido un poco la máquina que cambió el mundo. Nos dio movilidad, nos dio libertad para poder movernos por el mundo. Y creo, pues, que es bastante interesante. Y hay oportunidades de inversión muy buenas. Yo, a nivel de inversión, si no me equivoco ahora mismo, no tengo ninguna posición en otra automovilística, ¿vale? O de Tier 1. Esta es la única que tengo y a mí personalmente me gusta mucho. Y ya os digo, inclusive no es automóvil puro, porque como habéis visto, pues, también, pues, con edificios. Y es un poco, al ser el holding que tienen ellos, su brazo inversor, pues, es tu posibilidad de estar con un brazo inversor de una de las familias más, con, al menos, con la cabeza mejor amueblada, ¿no? Yo creo, de los industriales franceses. Entonces, pues, nada más. Lo dejo por hoy. Espero que os haya gustado y a ver si pronto hacemos otro vídeo más. Venga, que tengáis buen día. Gracias. Gracias.